Así es, mucha gente conoce este pueblo simplemente pues nomás de pasada, porque lo que vienen a hacer simplemente es a turistear, a conocer el parque enorme que es el de Joshua Tree, pero no realmente vienen con, o no lo conocen realmente como una opción para cambiar de vida de la gran ciudad a un pueblito más tranquilo. ¿Qué onda raza? ¿Cómo les va Bea? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy Alex. Y yo Marta. Y hoy nos vamos a llevar por un recorrido por un pequeño town llamado Joshua Tree. Y pues aquí vamos por el Highway 62, también conocido como el Highway de 29 Palms o de 29 Palmas, a las afueras de Yacca Valley, rumbo a lo que es el pueblo de Joshua Tree, que está aquí solo a 5 minutos en carro. Los inicios de esta pequeña población se remontan al año 1937, cuando una compañía llamada Townside Company construyó oficinas a lo largo del Highway 62, que es el 29 Palms, ya dijimos. Y los primeros pobladores se mudaron a esta área precisamente para trabajar en esas oficinas, que en aquel entonces eran solo 49 personas trabajando. Y así fue como empezó este pequeño town llamado Joshua Tree, el cual toma su nombre por la abundancia de estas palmeras del desierto, llamadas así Joshua Tree, como esta. Cuenta la leyenda que unos inmigrantes mormones que cruzaban el río Colorado, se encontraron con estas palmeras que semejaban la figura bíblica de Josué, por las ramas extendidas que semejaban brazos señalando hacia el oeste. Por eso nombraron a estas palmeras Joshua Tree. Las primeras tiendas o negocios se construyeron en 1945, y para el 46 su primera oficina de correos. Y ya para el 49, esta área compartió sitios de filmación con Pioneer Town, que ya les hemos mostrado en otro video, lo que es ese pueblito de Pioneer. Y sus pobladores se dedicaron a la cría de pavos, lo cual convirtió a este pequeño poblado en un lugar muy próspero. Ahora en la actualidad, esta pequeña población cuenta con colegio, estaciones de radio, centro médico, como el High Desert Medical Center, y sobre todo el Parque Nacional de Joshua Tree. Este parque es visitado por millones de personas todo el año, especialmente de todo el mundo. Y compran los trabajos de artistas creativos y disfrutan, por supuesto, del desierto. Sí, y esta pequeña población es una muy buena opción para las personas que deseen una vida tranquila y barata, fuera de las grandes ciudades. Y este pueblito está a solo 5 minutos de Yacabali, como ya se los mencionamos, donde puedes encontrar de todo, desde tiendas grandes, restaurantes, centros médicos, farmacias y todo lo que se necesita para tener una vida un poco más cómoda viviendo en lo que es un pueblito rural. Sí, un pueblito rural y no muy alejado de todo lo conveniente para vivir tranquilo. Pues aquí ya vamos llegando a Joshua. Aquí están viendo ya algunos lugares como el motel, el centro comerciales. Y el pueblo es realmente pequeño. Lo que es el downtown no es muy grande, pero tiene pues muchas cosas interesantes, sobre todo para las personas que vienen como turistas de visita. Pero hoy queremos mostrarles a ustedes este pueblo no como un pueblo turístico, sino como un pueblito donde tú puedes venir a vivir, tener una vida muy tranquila, porque estás a las afueras de la ciudad teniendo toda la conveniencia exactamente de la ciudad, pero también de la tranquilidad del campo. Así es, mucha gente conoce este pueblo simplemente pues no más de pasada, porque lo que vienen a hacer simplemente es a turistear, a conocer el parque enorme que es el de Joshua Tree, pero no realmente vienen con, o no lo conocen realmente como una opción para cambiar de vida de la gran ciudad a un pueblito más tranquilo. Y pues es el motivo del cual es este video mostrarles un poco de lo que son los barrios aquí, las casas, algunas son casas viejitas, pero tienen sus lugares donde aún, siguen construyendo nuevas casas. Así es, aquí vemos la estación de bomberos. Y pues aquí están viendo ustedes todo tipo de casas. Hay personas que tienen unas hermosas residencias, hay otras que tienen casas más modestas. Y pues exactamente eso es lo que les queremos mostrar, que hay casas para todos los bolsillos. Aquí te puedes mover y encontrar una casa muy económica, o si tienes con qué, pues comprar una enorme residencia con un gran terreno para disfrutar. Así es, porque las extensiones de terreno aquí son, pues algunas tienen bastante terreno, otras son un poco más pequeñas, pero pues es, como dijo ella, todo es al tamaño del bolsillo, es el tamaño del lugar que quieras comprar. Así es. Como están viendo, aquí están las casitas a todos lados. Es un lugar regular para vivir, pero está a las afueras de la ciudad. Así es, este camino es el que lleva directamente a la entrada que está al parque de Joshua Tree en este pueblito, porque ese parque es muy grande y tiene diferentes entradas. Y una es esa a la que vamos ahorita. Por eso cada vez se va viendo más el desierto, porque estamos adentrándonos en la carretera hacia lo que es la entrada del parque. Así es, pero todo este camino está poblado de gente que tiene aquí sus casas. Ellos viven regularmente. No son casas de turistas. Algunos sí las tienen como casas de campo, pero realmente todas las casas están ocupadas y vive gente que vive aquí en este pueblito. Sí, gente como nosotros, que le gusta vivir a las afueras, en un lugar alejado, pero tranquilo. Sobre todo eso, tranquilo. Sí, y a la vez no teniendo muy lejos todas las conveniencias de una gran ciudad. Como ya mencionamos. Yacabali. Yacabali está solamente cinco minutos de aquí. Como ven, qué hermosos jardines tienen y qué grandes están las casas. Así es. Porque tienen terrenos de dos acres y medio, tres acres, a veces hasta diez acres. Son pequeños ranchos. Así es. Y se pueden ver todo tipo de construcciones, no solo casas muy grandes, muy costosas. Casas económicas, sencillas, pero se pueden ver a las faldas de los cerritos que están ahí. Hay construcciones allá también. Y como pueden ver, es una carretera de dos carriles nada más, pero no hay mucho tráfico, como pueden ver. Pero sí es muy concurrido lo que es este parque. Sí, pues todas esas personas que ven que vienen de allá, por lo regular, son gente que ya viene del parque. En este parque hay muchas cosas por hacer para divertirte, pero lo más bonito es vivir una vida tranquila en un town pequeño como este. En este recorrido hemos visto algunos letreros de venta de terrenos o de casas. Ese es para la gente que tiene o que quiere alguna posibilidad de moverse a algún lado de estos. Sí, como ya hemos mencionado en otros videos, realmente para una persona que ya tiene su casa, pero ya le crecieron sus hijos, ya se le fueron, ya la casa es mucho, pero que le gustaría vivir en el campo, esta es una gran opción. Bueno, porque en este lugar puedes encontrar la tranquilidad del campo, en un lugar donde puedes tener caballos, gallinas, tener chivos, o simple y sencillamente disfrutar de la tranquilidad del campo. Y lo puedes hacer simple y sencillamente vendiendo tu casa y comprando una casa acá cash, porque por lo regular aquí en California, en cualquier ciudad, te va a costar mucho más caro de lo que te gustaría agarrar una casa en una zona rural como esta. Y aquí les vamos a dejar a ustedes, de todas maneras, en este video, como ya acostumbramos, los precios de algunas casas, para que vean ustedes lo que les costaría comprar una casa en este lugar. Pero pues es como decimos, es para cada bolsillo, es las opciones que les puede ofrecer cualquiera de estos lugares que nosotros les mostramos, porque no nomás les mostramos los lugares muy caros o muy bonitos, o unas opciones estratosféricas que dice uno cuando se va a andar uno moviendo para allá. Estas son opciones que nosotros les podemos mostrar para que la gente que ya está retirada o que quiere una vida tranquila, tiene la manera y tiene la opción de moverse a estos lugares. Así es, porque realmente, aunque estemos alejados de la gran ciudad, los lugares de trabajo no quedan lejos. Y ya en este tiempo, también se puede trabajar remotamente fácilmente. Ya no importa donde tú vivas, puedes trabajar remotamente. Pero como ya mencioné, los lugares de trabajo tampoco están lejos. Sí, a cualquier ciudad, en este caso, la ciudad de Yacabali está a cinco minutos, pero hay otras ciudades que están cercanas, como es Morongo Valley, Desert Hot Springs, Pound Springs, muchas que están realmente cerca de este pueblo de Joshua Tree. Y para el otro lado, tenemos acá 29 Pounds, que es donde está la base aérea. Así es. En esta base también ofrece mucho trabajo a las personas civiles. No nada más están los soldados, hay mucha gente que trabaja en esa base. Así es. Y también hay un casino ahí mismo en 29 Pounds. O sea que el chiste es hacer la decisión de qué es lo que tú quieres, pero si quieres una vida tranquila, esta es una muy buena opción. Así es. Sobre todo eso, opciones para la gente que quiere seguir trabajando o la gente que ya está retirada, es una buena manera de pasar una buena vida aquí. Exactamente, una buena vida. Porque no nada más es estar entre todos los apartamentos, en las ciudades, y el ruidajo y el tráfico sobre todo. Esta es una buena opción, es muy tranquilo el lugar, como lo que es toda esta zona donde la que les hemos mostrado ya en algunos otros videos. Son ciudades que están pegadas unas con otras, pero el escenario es prácticamente lo mismo. No es muy desierto, desierto, es semi-desértico, pero es la vida muy tranquila. El clima sí es un poco caluroso, pero como es un calor seco, no es tan bochornoso, o sea, no es tan incómodo. Mientras tú estés a la sombra, no es tan drástico el calor. El problema cuando es un clima húmedo es de que no dejas de transpirar todo el tiempo sudando y te sientes todo pegostioso, no tienes ese problema con un clima seco. Pues aquí ya vamos llegando a la entrada del parque. Así es, esta es la entrada. Aquí esta es la entrada. Y como ya mencionó él, hay varias entradas, esta es una de ellas. De modo que ahorita ya vamos de regreso para que vean el otro extremo, el otro lado. Porque queremos mostrarles también un recorrido por la ciudad, o bueno, más bien. Sí, por las callecitas del pueblo. Del pueblito. Para que vean realmente todas las opciones. Esto es las afueras de Joshua Tree. No es exactamente la población de Joshua Tree. Todas las afueras, que es lo rural. Así es, pero como pueden ver en las faldas del cerrito ese, está la población. También hay casas allí. O sea que es una extensión. Las casas no son tracks de casas, son casas que están retiradas unas de otras por las grandes extensiones de terreno. Y por como lo han ido haciendo, pues toda esa gente que compra terrenos y pone sus casas. Pero no son tracks de casas regulares como en cualquier ciudad. Sino que están esparcidas por todo lo que es el lugar este de... Por el área, sí. Ya, todo el área. Por eso es de que hay mucha oportunidad para la gente que quiere tener su pequeño ranchito. No un rancho enorme, pero sí donde crecer tus animales si te gusta el campo. Y tener pues una extensión de terreno, no nada más una yardita atrás. Como lo que es las casas de ahorita. Una yarda pequeña en frente y una yarda más pequeña en la parte de atrás. Acá la opción es de que el terreno es bastante amplio. Y puede uno tener la manera de crecer sus animalitos ahí. O simple y sencillamente disfrutar de la tranquilidad del campo. Porque no a toda la gente nos gusta tener la responsabilidad de animalitos. Pero tiene sí la tranquilidad de vivir en un lugar así. Tranquilo, disfrutar de las noches que son hermosura en estos lugares. Y pues la tranquilidad más que otra cosa. Y pues aquí regresamos a lo que es ya las casas están un poco más pegadas unas con otras. Ya los tracks de casa sí son como los hacen en las ciudades. Sí, aquí empiezan a ver ya otro tipo de casas. Y ya un poquito más pegadas. Pero siguen teniendo terrenos bastante grandes. Queremos mostrarles algunas callecitas de realmente de la población, del pequeño pueblito. Para que ustedes lo aprecien. Ustedes pueden tener más opción viendo los dos lados. Si les encantaría estar pegadito al town o dentro del town o a las afueras en la zona rural que les acabamos de mostrar. Como les mencioné, el pueblo, el downtown realmente no es muy grande. Pero sí están las calles están bastante concurridas de casas. Sí, hay bastantes casas construidas. Sí, y aunque aquí en Joshua Tree la mayoría de los negocios están enfocados hacia el turismo porque es lo que les deja. Está a cinco minutos todo lo que tú puedas necesitar que está en Yacabale. Así es. Tiendas grandes como la Walmart, el Home Depot, las farmacias de renombre que todos conocemos. Desde restaurantes. Todo tipo de grocery stores. De diferentes, todos están ahí. O sea que no necesariamente este pueblito debe de tener todo eso. Pero está relativamente muy cerquita de lo que es Joshua Tree. Y aquí la mayoría de todos los negocios se concentran sobre el Highway 62 o el Highway de 29 Pounds. Sí, aquí estamos ya otra vez agarrando el Highway 62 que es el mismo. Aquí están viendo. Es parte de los negocios. Hay restaurantes, hay boutiques, hay lugares donde la gente hace sus propias obras de arte y las expone ahí. Para la gente que quiere o se quiere mover a algún lugar de estos porque es creativo, es artista, hace algunas obras de arte o pinta o ese tipo de cosas. Esculturas. Así es. Es un buen lugar. Cerámica. Todo, todo eso. Es un buen lugar para que ponga su, pues no sé, su pequeño negocio o tenga otra visión de otro lugar donde hay mucha gente que visita este pueblo de todos los lugares del mundo. Porque este pueblo, el parque en sí es conocido alrededor del mundo. Hay muchos artistas, desde músicos, artistas, pintores, de todo que vienen a este pueblo. Aquí les estamos mostrando los precios de algunas casas para que ustedes se den una idea. Como pueden ver hay de diferentes precios, diferentes bolsillos. Y casas baratas también. Así es, de todo lo que puedes encontrar aquí. Para la gente que tiene, pues bastante dinero para invertir, es una buena opción, una buena casa muy grande. Pero para los que no, una casa más o menos de un precio alcanzable, normal. Como aquí están viendo esta. Así es, unas personas en videos anteriores nos decían, ¿y dónde están en California las casas de $400,000? Esta es una buena opción. Aquí está una de esas. Así es. Esta casa tiene dos garajes. Es como las están viendo, está muy buena. Así es. Dos recámaras, dos baños. 1,138 square feet. Aquí estamos para que vean el, lo que es el barrio donde está la casa precisamente. Como ven, simplemente es un barrio. Aquí está esta otra de $260,000. Así es. También dos recámaras, dos baños. Esta tiene mucho terreno, tiene también su garaje atrás. La yarda no es muy grande, pero el terreno está bastante grandecito. Sí, como están viendo. Esta es la casa de ese precio. O sea que menos de $300,000 puedes encontrarte una muy, muy buena casa en esta zona. Así es, pero pues de ahí hay, varían los precios. Como al principio les mostramos, hay diferentes precios para todos los bolsillos. Y las casas no son chozas viejitas, sino que están bastante bien remodeladas, las hicieron. Como ven, $260,000. Y este es el barrio, para que conozcan dónde está. Así es. Todavía hay terrenos vacíos para las personas que quieran comprarse un terreno y construir su propia casa. Y seguimos en el recorrido para que vean otro lado del pueblito, otras calles. Y si te interesa saber más sobre casas en esta zona, ahí te dejamos el link de Carlos López para que... Él es un agente de Real Estate que te puede ayudar muy bien para encontrar una casa, una muy buena opción en esta zona. Bueno, hay muchas casas con terrenos bastante grandecitos. O sea, que opciones para todos los bolsillos se encuentran en este lugar. Y aunque es un pequeño town, una pequeña población, tú lo ves, no es un rancho. Sí, aquí hay calles pavimentadas. Hay muchos lugares donde todavía ni siquiera es pavimento. Son puras calles de tierra. Así es. Así es de que esto está bastante bien. Sí, sobre todo como nos hemos mencionado, es un pueblito muy visitado por mucha gente. Sí, para cualquier tipo de negocio, un restaurante, eso es lo que pegaría muy bien aquí. O como ya mencionó él, si tienes algún talento, sepas hacer cualquier tipo de arte. Aquí los souvenirs son muy solicitados, sobre todo referentes a Joshua Tree. Porque sí hay algunas galerías de arte, de pintura, de escultura. Hay muchos artistas que se han venido desde la ciudad de Los Ángeles a hacer todas sus creaciones a estos lugares y tienen sus exposiciones en este mismo pueblo. Como ven, esta es otra zona, un poquito más distinta a la otra porque tiene casas de todo tipo. Casas ya más viejitas como también casas recién hechas de que compran el terreno y las hacen nuevecitas. Así es. Y como puedes ver, hay muchas casas donde se ven los RVs que tienen ahí parqueados porque es gente, la mayoría es gente retirada o gente que le gusta viajar por todos los lugares. Y por aquí vamos a cruzar el highway para mostrarles, para que sigan conociendo el pueblito, aunque sea nada más una pequeña parte. Así es, este es el otro extremo del otro lado del highway. Que como pueden ver, también están las casas allá pegaditas a los cerritos. Pero aquí en esta área hay un lugar, este es un parqueadero para los RVs, para la gente que viene de turista y trae sus RVs. Aquí hay una escuela en este lado derecho. Eso es para la gente que tiene niños pequeños todavía. Son opciones que a veces nos preguntan, oye, ¿y las escuelas o los centros médicos? Aquí hay una escuela de este lado y otra escuela del otro extremo. Eso es para que sepa la gente. Así es, porque hay primarias, secundarias y también está el colegio. O sea que no se tienen que ir muy lejos. Y pues las escuelas aquí, pues son de los mejores, porque como no hay tanto alumno, los maestros tienen más atención con los niños. Es una educación más directa. Aquí estamos entrando allá un track de casas, para que vayan viendo, porque si te gusta así este tipo de tracks, pues también los hay. No nada más hay casitas como ranchitos o cosas de esas, ¿no? También hay casas modernas, nuevas, grandes. Así es, pero también se ve que los terrenos son bastante grandecitos en estas casas que vemos aquí. Y lo que notamos es de que son casas, pues prácticamente nuevas. Sí, por eso casi no tienen vegetación sus jardines, porque apenas están siendo habitadas. Pero la mayoría ya están habitadas. Sí, pero son casas bastante grandes, como ustedes las ven. No son chocas pequeñas, porque a veces les decimos, ah, es un pequeño pueblito, y se imaginan que está lleno de chocitas pequeñitas. Pero no, hay de todo, de todo tipo de casas y terrenos enormes. Sí, les hicimos mostrar todo esto para que vean ustedes todas las opciones que hay dentro de un pequeño pueblito. Así es, y como les mencionamos, los trabajos tampoco están muy alejados de aquí. Sí, más o menos es una media hora para llegar a Desert Hot Springs. Ahí hay muchos lugares de trabajo. Y un poquito más para allá, en Palm Springs, hay tiendas, hay boutiques, hay restaurantes, hay casinos. Así que hay trabajo para mucha gente. Sí, toda esa zona está llena de trabajo, de modo que, pues, no está muy lejos. Nada más, Palm Springs tiene más de 250 hoteles. Para trabajo, ahí están esas ciudades que no están muy lejos, media hora, 45 minutos máximo. Pero tienes la opción de vivir en un pueblito como este, y la vida es un poco más barata que en esas grandes ciudades. Además de la tranquilidad que puedes tener en este lugar. Creo yo, al menos, que nosotros tenemos ya muchos años viviendo de esta manera. Cuando vamos a las grandes ciudades, venimos hartos. Sobre todo el tráfico. El tráfico, y sobre todo, al menos yo vengo con infección de los ojos, de tanto smog, que ya mis ojos no están acostumbrados al smog de las grandes ciudades. Aquí no tienes ese problema. Todo el tiempo ves estos cielos azules hermosos. Las noches de verano son hermosísimas. Así es. Sobre todo los cielos están completamente despejados. Y para la gente que le gusta ver las estrellas y se traen sus telescopios y todo eso, no hay mejor lugar que este para hacerlo. Para que vengan a ver los ovnis. Yep. También la gente que le gustan los ovnis. Ok. Yep. Es una buena opción. Exacto. Y pues hasta aquí este recorrido. Ojalá y les haya gustado. Y si les gustó, regálanos un like. Y por supuesto, te invitamos a que te suscribas al canal para que no te pierdas los siguientes videos que vamos a estar muy activos esta primavera y verano. De modo que acompáñanos. Y pues muchas gracias por habernos visto y hasta la próxima. Bye. Y las compás. Y las compás.